Y se registró Luisa María Calderón, quien cuando estuvo con los medios de comunicación dijo sentirse orgullosa del presidente Felipe Calderón y del esfuerzo que hizo por Michoacán. Yo siempre estaré muy orgullosa del presidente Calderón, de los esfuerzos que hizo, de haber sido el primero en poner el dedo en la llaga de que algo estaba pasando muy mal con nuestro Estado. Y mira, ya ves que los errores de los futuros han sido peores, ¿no? Hoy digamos que no se ha podido controlar, se ha ignorado y de repente la delincuencia organizada reventó por todos lados y además los gobiernos le han ido aprendiendo. El modelo Juárez de recuperación de los espacios y del tejido social es modelo del presidente Calderón. También aclaró que su hermano Felipe Calderón, digo por aquello de que dicen que le va a venir a decir y hacer y que la va a traer para arriba y para abajo, que su hermano no estará participando directamente en su campaña. Vamos a participar los michoacanos en la campaña y vamos a trabajar aquí con el equipo. El presidente Calderón tendrá que seguir la tarea que él tiene y él está trabajando en un tema de cambio climático, que para nosotros es muy importante en el Estado de Michoacán. Bueno, ahí está lo que dice Cocoa, quien también explica el asunto de que no estuvo su dirigente nacional, o sea, no estuvo Madero, aguántame tantito, pero dice, Madero no estuvo, no porque haya ido Felipe, sino porque él tenía cosas más importantes que hacer, que acompañarme. Han estado juntos en otros eventos, no es que el presidente Madero esté que diga él o yo, han estado juntos en otros eventos en los últimos días, el asunto es que la agenda del presidente Madero está en otro lado, ya había venido con nosotros hacía más o menos un mes y seguramente, lo hemos hablado, estará con nosotros en la apertura. Sí, tienen una agenda que tienen que repartirse, pero han estado juntos en otros lugares. ¿Hay unidad en el partido en esos momentos? Hay un partido que está trabajando por un objetivo común y lo tenemos muy claro todos y hemos hecho todos esfuerzos y acuerdos y tenemos la mira puesta en el Estado. Pues ahí está lo que dice Luisa María Calderón, así justifica, pues es que el presidente Madero tuvo cosas más importantes que hacer.